China exige la retirada del sistema antimisiles TAAD de Corea del Sur. Corea del Norte celebra su mayor fiesta militar con un fuego real de artillería. Actualidad y noticias del mundo. China ha exigido que se retire el sistema de defensa antimisiles estadounidense TAAD de Corea del Sur, informa Reuters. Pekín ha expresado su enorme preocupación a Washington y Seúl en relación con el inicio del proceso de despliegue de misiles de defensa TAAD en el territorio surcoreano y tomará una acción decisiva para proteger su seguridad, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Heng Shuan, en su rueda de prensa diaria en Pekín. Estamos siguiendo de cerca estos informes. Ya hemos expresado a Estados Unidos y Corea del Sur nuestra enorme preocupación en este sentido, ha indicado Shuan. Ha hecho hincapié en que las acciones de Estados Unidos y Corea del Sur están socavando los intereses de seguridad estratégicos de China y conllevan una escalada de las tensiones en la península coreana. China tomará todas las medidas drásticas que sean necesarias para proteger sus intereses, ha recalcado el jefe de la diplomacia china. Seúl y Washington afirman que el único propósito del sistema TAAD es defenderse de los misiles norcoreanos, pero China está preocupada de que el poderoso radar del sistema pueda penetrar su territorio y socavar su seguridad y ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición al despliegue. El TAAD es un sistema avanzado diseñado para interceptar misiles balísticos de corto, mediano e intermedio alcance durante su fase terminal de vuelo. Equipado con un radar de largo alcance, se cree que es capaz de interceptar los misiles balísticos intermedios de Corea del Norte. El pasado 17 de abril, Washington y Seúl acordaron definitivamente el despliegue del sistema antimisiles estadounidense TAAD, en territorio surcoreano. Los dos países llegaron a un acuerdo sobre el asunto en julio del año pasado. Las unidades TAAD constarán de entre cuatro y nueve lanzaderas montadas en camiones, cada una con ocho interceptores. La batería supuestamente contará con el poderoso radar Anbarra Pi-2, capaz de detectar misiles entrantes a grandes distancias. Corea del Norte celebra su mayor fiesta militar con un fuego real de artillería. El mayor ejercicio de artillería de la historia norcoreana unió en la costa oriental del país a centenares de cañones y submarinos que dispararon en honor del 85 aniversario del ejército popular. Los disparos de más de 300 piezas de artillería de gran calibre coordinados con una serie de lanzamientos de torpedos a la costa por parte de submarinos marcaron la celebración el pasado 25 de abril en Corea del Norte del Día del Ejército Popular. Se trata de una de las principales jornadas festivas del país asiático, que conmemora la fundación en 1932 de la guerrilla que luchó por la independencia contra las tropas japonesas. Este año, todo el planeta estuvo pendiente de este día porque se esperaba que la fecha podía ser aprovechada por Pyongyang para realizar una nueva prueba nuclear. En lugar de ello, Corea del Norte decidió alinear centenares de carros de combate y de cañones autopropulsados a lo largo de un tramo de su costa oriental, en las cercanías a la ciudad portuaria de Wonsan, y descargó varias veces todo ese armamento pesado contra el mar para festejar el 85 aniversario de sus fuerzas armadas. A juzgar por las fotografías disponibles, en el ejercicio de fuego real participaron también lanzacohetes múltiples y algunos submarinos, que lanzaron torpedos contra el mismo litoral. El líder del país, Kim Jong-un, asistió al evento y saludó a los militares participantes. El ejercicio se celebró en pleno aumento de tensión entre las dos repúblicas de la península asiática, una tensión en la que también está jugando un papel importante la nueva administración de Estados Unidos. Seúl respondió el día siguiente con un ejercicio con fuego real en el polígono militar de Seung-Hin, situado a escasa distancia de la zona fronteriza desmilitarizada entre ambos países. Al mismo tiempo, en el mar de Japón se está desarrollando un operativo naval conjunto, entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que tiene como objetivo disuadir posibles lanzamientos de misiles balísticos de largo alcance por parte de Pyongyang. Actualidad y noticias del mundo.